5 2 siguen es como que no diría manuel el pp el 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 en el mundo puede con ustedes eso fue la misión por dios fútbol ya por cierto no no robé nada sí que no estoy volviendo gracias sí sube, sube, sube ahora para acá no es caso, solo soy una persona que va a pasar por techo pensando en cómo serían las vidas es que no pasara por techo ah, vamos a ver ah, si manuel manuel ¿Tú eres Manuel? ¡Yusuf! ¡Hermano! ¿Eso es Manuel? ¡Wow! ¡Eres gordo! Tienes un guardistán acá genial ¡Sí! ¡Es Manuel! ¡Sí mismo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Sí! ¡Ah! ¡De la corrupción! ¡Ya! ¿Por qué una máscara así? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eres! ¡Eres! ¡Anonymous! ¡Ah! ¡Yusuf! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Estamos aquí por la misma razón? ¡Creo que sí! No debiste ser ¡Ya las vas a ver! ¡Es seguro que te maten a todos! ¡Y no estoy seguro que te vas a entrar! ¡Pff! ¡Soy Edson! ¡Soy un idioma! ¡No te vas aborgarlo! ¡No te vas a ver! ¡No! 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 ¡Voten por favor! ¡Es buena comida! ¡Si lo botan comeremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡ sizin! ¡Incluido! muy bien así y en esta edad en tu venta pero este grupo el ales muy raro se dice las puertas del señor asegúrate de que sobrevivan al menos cuarenta porque tengo presentimiento de que va a fallar esto no no ahora es por la plata no permiso estoy sobornando wow si que suben las visitas permiso mozo volando hola puto lo hice bien wow si haces eso de noche ah si tenemos vamos creer un poco de la energía si hasta que hay ganas el pato para ti yo no 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 nada Amigo Se acabó la lucha Sobrevienes estos Soy un dios Soy más Ah si, tridentes No, espera No, no, mis signos Oh Dios, Dios Trágotelo, trágotelo Ay, perdón, perdón 5 de 9 Estoy matando a los alborotos Madre, rápido Así no vas a morir Ah, pero sí, sí Ah, espera Voy a meter Quiero mirarlo, genial Espera, espera Oye Una patada me meto Eso no es posible Eso No, 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 eso no es ¿Cómo puede ser posible que me ponga una mata o me mate? Oh Dios Punto de control, por favor No, 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 no No, 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 se está muriendo todo Como se hace, no es posible que me ponga una mata o me mate? No, 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 no se está muriendo todo Vamos, siglos Sigo botando, vamos siempre Vamos al otro, vamos al otro No, no, no te vas a ir Ya mismo, sí Oh, vamos Sí Anarquillo, anarquillo Ah, ¿qué tienes ahora? Fuerta Sí Vamos, siglos en completa Ahora Ejecuta un asidato En el aire, es una tirolina Vale Sincronización, sincronización Vamos, amigo Sí Sí Está bien, me estás enfriando No poder coger otro Ahora Un asiduina, eh Muy bien, creo que lo lograré Solo tengo que encontrar uno Ah, no, ah, no No, no, no Te quiero, te quiero Deja Para que te vives No te quiero, no 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 Te quiero, no No, no No te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero No supone que debo Que dice que debo ser Sigue el rastreo de Ah, ese tío es de alta Oh, tranquilo, tranquilo Eso duele Permiso, estoy cruzando y he perdido el rastro No, 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 amigo Te lo ganaste, te lo ganaste ¿Sabes qué? ¿Por qué no se anive ya esto? Ven, ven Ven, ven Ah Attaccame No, 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 no Oh, Dios mío No, esperen No, esperen No me matarás ahora Sigue, sufre Sufre Basta Mátenlos ustedes Tengo que buscar un rastro Aquí está Aquí está Esperen, creo que ya está Ok Aquí nos quedaremos Hasta luego Yo Mi Mátenlo Toc Otro Toc Toc Gracias.